hola 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 qué tal cómo están espero que se encuentren muy bien en esta hermosa 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 tarde miren aquí estoy de nuevo con ustedes presentando estas hermosas delantales es especialmente para aquellas chicas y chicos que trabajan en restaurantes miren aquí tienen tres bolsas 1 2 y 3 están preciosos y estas bolsas les voy a enseñar para qué miren haz de cuenta que estos son las fajías no tengo fajías tengo pero allá en la cocina y esto es para el papel y la otra bolsa es para los cubiertos no tengo cubiertos solo una hermosa rosa nada más pero se imaginan que estos son los cubiertos así miren miren están preciosos estos son los delantales que se usan en restaurantes aquí hay otro miren estos delantales es especialmente para una chica que trabajan en restaurante pero si alguien de ustedes desean delantales así como estos pues no duden en llamarme o dejar un mensaje no me llamen porque ahorita no no puedo no puedo hablar bien estoy enferma de la garganta y no estoy hablando bien pero ya voy a estar bien primeramente dios están lindos estos son los delantales que se usan en los restaurantes para las meseras para las cocineras los cocineros los meseros cuídense mucho y un abrazo muy fuerte bye bye